1, 2, 3, 4 Está en tu canto tu voz Es tu toque tan lleno de amor Esa emoción Cada vez que te tengo a mi lado Te me acercas Y me abrazas con tanto cuidado A tu lado Puedo pasar todas mis horas Tiempo no es relevante Cuando estás conmigo, mi querido Hay otro elemento Esa cuarta dimensión La textura de ti No lo puedo explicar Pero sí lo puedo sentir Es un misterio que tanto me atrae Tanto me reda Está en tu canto tu voz Es tu toque tan lleno de amor Esa noción Puede ser que experimentas lo mismo Si es que sí ya me puedo morir De la felicidad Yo no soy una De gustar mucho por el romance Pero tal vez que esta vez Puedo hacer una excepción Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, no puedo explicar, pero sí lo puedo sentir Es un misterio que tanto me atrae, tanto me enreda Está en tu canto tu voz, es tu toque tan lleno de amor Está en tu canto tu voz, es tu toque tan lleno de amor Tan lleno de amor, tan lleno de amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!